... El Ayuntamiento de Algeciras reclama al Gobierno Central que agilice la declaración de la alga asiática como especie invasora. Esta catalogación permitiría que los consistorios accedan a ayudas para la retirada de la gran cantidad de algas que llenan las playas, trabajos que tienen que asumir con recursos propios. La Policía Nacional ha desplegado hoy un amplio dispositivo en la calle Teniente Riera, en concreto en una pensión de la zona. El Grupo de Extranjería de la Comisaría de Algeciras ha desarrollado esta operación que al parecer podría estar relacionada con la prostitución. Este mediodía ha tenido lugar la izada de la bandera arcoiris del orgullo gay en un mástil colocado delante de la fachada del Ayuntamiento de Algeciras con motivo del Día del Colectivo LGTBI. Hola, muy buenas tardes. El Ayuntamiento de Algeciras reclama al Gobierno Central que agilice la declaración de la alga asiática como especie invasora. Esta catalogación permitiría que los consistorios accedan a ayudas para la retirada de la gran cantidad de algas que llenan las playas, trabajos que tienen que asumir con recursos propios los ayuntamientos. En los últimos días las máquinas han estado limpiando la playa del Chinarral gracias a la colaboración en este caso que está prestando la autoridad portuaria. Este es el estado en el que se encontraba esta mañana la playa del Chinarral. El alga rogulustérix o camurae cubre por completo la arena de esta zona del litoral algecireño donde el Ayuntamiento, en este caso con la colaboración de la autoridad portuaria, actúa prácticamente a diario para retirar los kilos de algas que se acumulan en la orilla. Se trata de una especie procedente de Asia que ha invadido los fondos del estrecho y que saca la marea hasta las playas con el consiguiente perjuicio para sectores como el turístico o el pesquero. También los ayuntamientos sufren sus consecuencias ya que tienen que asumir con sus propios recursos los costes que supone la limpieza y traslado a vertederos de los residuos. Para que todas las partes perjudicadas puedan acceder a ayudas para afrontar los daños ambientales y económicos, es necesario que el alga se incluya en el catálogo de especies invasoras. Así lo ha señalado el concejal de playas en el Ayuntamiento de Algeciras, Ángel Martínez, quien reclama al Gobierno que se agilicen los trámites. Esta actuación se comenzó el jueves pasado, el sábado prácticamente y como vemos aquí hay una montaña pero había otra igual que eso supone más o menos unas 100 toneladas de algas. Pero podemos observar que hoy la playa se encuentra otra vez en igual condiciones o más algas de las que se han retirado. Entonces para el consistorio de Algeciras es un grave problema porque estamos corriendo con todos los gastos. Esto es un gasto importante, el año pasado retiramos en total unas 1.000 toneladas que supuso para las arcas del Ayuntamiento entre lo que fue vertederos y retiradas unos 100.000 euros. Todo esto pasa porque todavía el Gobierno Central está en otras cosas, no está en la declaración de la especie invasora como la declaración de especie invasora de este alga, con lo cual tendrían que darnos las ayudas. Martínez hace hincapié en que al igual que ocurre con otras reclamaciones como el aporte de arena, el Gobierno sigue sin atender las demandas de la ciudad de Algeciras. Habiendo trabajado, a los dos días tenemos la playa igual o peor y es un tema que estamos soportando el Ayuntamiento de Algeciras. El alcalde es el primer interesado en que tengamos nuestro ecosistema lo mejor posible, pero se hacen reuniones por parte del Ministerio de Fomento, se hicieron en Tarifa no hace mucho y ni siquiera el Ayuntamiento de Algeciras, como en otras cosas, como en el aporte de arena, siempre nos tienen metado. Y eso también tenemos que decirlo para que la ciudad de Algeciras lo sepa y que no se lo por lo menos, ya que por lo menos incluso que se nos dé vos, no se nos da ni vos, cuanto más ayuda. Y lo estamos soportando el consistorio. Desde el Ayuntamiento agradecen la disposición de la autoridad portuaria de la Bahía de Algeciras que está participando en esta limpieza, ya que insiste en el elevado coste que acarrea una retirada casi a diario. Afortunadamente, y lo digo entre comillas, se concentra la mayor parte de algas aquí en la playa del Sinarral, en Getares y en Riconcillo también aparecen, pero se va dinamizando entre las intermareales y la retirada de algas que hacemos nosotros y vamos manteniendo la playa más limpia. Pero como vemos aquí, es prácticamente imposible. Imposible, podríamos estar todos los días limpiando, pero eso llevaría un coste para las arcas municipales que al final redunda en el bolsillo de todos los algeciras. El delegado de playas alerta también de los graves efectos que está causando para el sector extractivo de la pesca, donde los daños están siendo incalculables. Precisamente el gobierno asegura que sigue estudiando soluciones para frenar la llegada de la alga invasora, tal y como ha trasladado al alcalde en respuesta a la carta que envió a la ministra para la transición ecológica y el reto demográfico, Teresa Rivera. En el escrito, la andaluce insistía en su preocupación por la proliferación de la alga y solicitaba medidas para paliar los efectos negativos. La respuesta la ha dado el subdirector general de Biodiversidad Terrestre y Marina, quien agradece al alcalde de Alqueciras su preocupación por este asunto. Señalan que desde el ministerio son plenamente conscientes de esta problemática y en el ámbito de las actuaciones que les competen, están acelerando al máximo los trámites para facilitar la adopción de las medidas necesarias. Señala que la inclusión de esta especie en el catálogo español de especies exóticas invasoras sigue con los trámites requeridos legalmente. En ese sentido, explican que se ha elaborado el proyecto de orden ministerial para comenzar su tramitación. El proyecto se ha sometido ya a nueva consulta de la Comisión Estatal, así como del Consejo, y en paralelo se ha abierto trámite de consulta pública previa en la web del ministerio hasta el próximo 5 de julio. También indica el subdirector general que adicionalmente el pasado mes de febrero se envió solicitud para la posible inclusión de esta especie en el listado de especies exóticas invasoras preocupantes para la Unión Europea, pero aún no han recibido respuesta desde la Comisión Europea. Por último, el ministerio añade que está actualmente estudiando la realización de estudios y ensayos que puedan aportar resultados relevantes para el control de esta especie exótica invasora. Investigadores del Laboratorio de Biología Marina de la Universidad de Sevilla han demostrado la utilidad del uso de una metodología que detecta posibles afecciones que puedan producirse en la zona litoral, así detectaron el alga invasora en el estrecho. Esa técnica permite alertar sobre incidencias de carácter local como las derivadas de la contaminación del agua por emisarios urbanos de aguas residuales que la adviertan de eficientemente depuradas global, que se hace mediante patentes monitorizaciones del cambio climático a partir de especies sensibles a la elevación de la temperatura o bien motivadas por la intrusión de especies con potencial invasor. Una investigación posterior fue la que permitió la detección en el estrecho de Gibraltar en 2015 de la alga asiática invasora Rogolorectib Okamurae, aunque todavía no está declarada formalmente como tal. Su presencia fue detectada por primera vez en la zona asociada a enclaves precoralígenos. De elevada estabilidad, exosuración espacial y biodiversidad asociada, muy sensibles a cambios ambientales en el sistema. En este caso, los investigadores del Laboratorio de Biología Marina de la US vincularon tentativamente esta alteración al calentamiento global, ya que la erupción de la especie invasora se produjo en 2015, coincidiendo con el pico de temperatura más alto de las aguas superficiales de las costas andaluzas entre 2000 y 2017. El estrecho de Gibraltar es una zona especialmente interesante para probar la utilidad de este método, ya que presenta hábitos coralígenos en aguas prístinas, especialmente en el Parque Natural del Estrecho, con excelentes especies indicadoras muy sensibles a cambios ambientales. A partir de los resultados obtenidos, los investigadores insisten en la importancia de promover una red de monitorización de impactos ambientales en el medio litoral, de seguimiento de especies invasoras y de monitorización del calentamiento global en el Mediterráneo Occidental. La Policía Nacional ha desplegado hoy un amplio dispositivo en la calle Teniente Riera, en concreto en un hostal y un piso de la zona. La unidad contra las redes de inmigración de la comisaría de Algeciras ha desarrollado esta operación que al parecer podría estar relacionada con la prostitución. De hecho, los agentes que han participado han logrado detener a seis personas por su presunta participación en una red criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Llevaban a cabo su actividad en un hostal y un piso en las inmediaciones del barrio de la Caridad, tras captar a las chicas. Los investigados, aprovechándose de la situación de necesidad económica de las víctimas, las sometían a durísimas condiciones de explotación sexual, en las que se incluían palizas, amenazas y privaciones de todo tipo. La unidad contra las redes de inmigración y falsedad documental de la comisaría de Algeciras tuvo conocimiento de los hechos cuando una de las jóvenes prostitutas consiguió escapar de manos de la organización, no sin antes haber recibido una brutal paliza de la que aún se está recuperando. A partir de entonces se ha desarrollado una laboriosa operación que ha culminado hoy con la práctica de dos entradas y registros, la detención de un ciudadano español de 54 años y cabecilla de la organización, así como la detención de otras cinco personas, dos mujeres de nacionalidad romana, dos hombres de nacionalidad marroquí y otro ciudadano español. Se ha liberado a cuatro víctimas de trata de distintas nacionalidades, todas ellas con el mismo perfil, mujeres jóvenes, extranjeras, desamparadas y con una situación de necesidad económica grave. La investigación realizada por la unidad contra las redes de inmigración y falsedad documental de la comisaría continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. El Plan Nacional de Policía contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual tiene activados la línea telefónica 910 5090 y el correo trata arroba policía punto es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia anónima y confidencial de ese tipo de delitos. La Delegación Territorial de la Consejería de Justicia de la Junta en Cádiz va a poner en marcha el plan de ampliación de personal en los juzgados de guardia en cinco municipios costeros gaditanos, entre ellos Algeciras. El objetivo es reforzar los órganos judiciales en estas localidades para poder atender tanto el aumento de población que se produce durante el verano como la llegada de personas migrantes. El plan que arranca el 1 de julio y en el caso de Algeciras, la línea Iberbate se extenderá hasta el 31 de diciembre. El plan de refuerzo de personal de la Junta en los juzgados de los municipios costeros contempla un incremento de personal en varias localidades de la provincia, entre ellas Algeciras, para que el 100% de la plantilla pueda cubrir las guardias en lugar de hacerlo el 50%. Aquí en la ciudad pasarán de cuatro a ocho funcionarios. La medida se aplicará desde el 1 de julio al 30 de septiembre, salvo en el caso de Algeciras, la línea Iberbate, que se extenderá hasta el 31 de diciembre, como ya se hiciera el año pasado, dada las circunstancias especiales de estos partidos judiciales. La intención del Gobierno andaluz con este plan es poder dar respuesta a la mayor demanda que se produce en estas zonas costeras durante la época estival, tanto por el incremento de población que acude a pasar sus vacaciones como por la posible llegada de migrantes. La empresa municipal de aguas de Algeciras, Emalgesa, ha celebrado su consejo de administración en el que se han aprobado las cuentas del pasado año. Además, ha informado de las bonificaciones a las familias y de los trabajos de mejora realizados. Además, en el consejo de administración de Emalgesa se ha nombrado oficialmente al nuevo gerente de la compañía, Justo Suárez, quien hasta ahora ejercía su labor como gerente de aguas y servicios de la Cosa Tropical de Granada, dependiente de la mancomunidad de municipios de dicha comarca. Este hecho se produce una vez que ha cesado Manuel Ruiz Espejo, quien ha desempeñado esa función durante los últimos cuatro años y que se ha embarcado en un nuevo proyecto internacional de Aqualia. Durante la pandemia se han realizado varios planes de contingencia que han permitido garantizar unos servicios tan esenciales como el abastecimiento de agua potable y las conducciones de aguas residuales y pluviales. Entre los datos aportados, cabe destacar que se organizaron retenes y servicios escalonados y alternos que han permitido continuar con la resolución de averías. Así, durante esos tres meses, los equipos de redes de abastecimiento han solucionado 386 incidencias, mientras que los saneamientos han continuado con la limpieza preventiva de las rejillas de desbastes de las estaciones de bombeo y de 1.033 inbornales y han resuelto otros 219 avisos. Por otro lado, el Consejo de Administración ha informado de las cuentas de la compañía en 2019 y de las bonificaciones a las familias más necesitadas. Una pérdida de 127.000 euros que se deben, básicamente, a la falta de actualización tarifaria. Por eso, volvemos a reseñar esos ocho años en los que este equipo de Gobierno ha mantenido congelado el recibo de todos los algecireños para conseguir que no presionarles a ellos todas las necesidades de la empresa. Pero ha sido un año en el que se han hecho muchas cosas, en el que hemos estado, como siempre, al lado de la gente, con 2.392 clientes con bonificaciones por distintos motivos, pensionistas, familias numerosas. Luego hemos tenido un 1,23% más en este tipo de bonificaciones, 413 convenios de aplazamiento de pago, de facilidades que les damos a familias que no pueden pagar, 413, y se han levantado 230 actas de fraude. En lo que respecta a la gestión de las redes de abastecimiento, fueron reparadas 407 averías en los 529 kilómetros de conducciones y otras 565 incidencias más en las acometidas de agua potable existente en la ciudad, unas 24.000. Además, destacan los numerosos trabajos de mejora. Limpiados 10.650 inbornales, 62 kilómetros de red. Se han mejorado las redes en la calle Cabo Sacaratif, Cabo San Vicente, Isla Albornoz, en San Isidro. Se ha mejorado la embar Cabo Turiñana. Se ha demolido la antigua depuradora de la concha y se han venido realizando también todo tipo de mejoras, también en el sistema de telecontrol, que nos permiten detectar con mayor celeridad cualquier tipo de incidencia, resolverla y evitar vertidos. En este caso, este año se está haciendo progresivamente en todas las estaciones de bombeo. Este año le ha tocado el turno a San Bernabé y a Cabo Turiñana. Y aparte, se han sustituido los bombeos también de Cabo Turiñana, de colio, de bamboleos. Se ha incorporado un nuevo equipo de cloro para garantizar el suministro y la calidad de agua en el Faro, que es una zona de Algeciras que está alejada y, por tanto, para garantizar que tengan la misma calidad que en el centro de Algeciras se le ha puesto un nuevo equipo de cloro. Finalmente, Javier Vázquez ha explicado que están trabajando intensamente para conseguir que este año se puedan cerrar las cuentas en positivo, pese a las dificultades económicas que ha generado la crisis sanitaria en la economía de la empresa al tiempo, que quieren estar más al servicio que nunca de las necesidades de todos los algecireños. En Malgesa informa de un corte de agua previsto para mañana debido a trabajos precisamente de mantenimiento que la empresa realiza para la renovación de una válvula del sistema de distribución de agua potable. De mañana jueves se interrumpirá el suministro en varias zonas de la ciudad entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde. Concretamente, estos trabajos afectarán a Los Guijos, Cortijo Real, Las Herrizas, Arcos del Cobre, Almendarache y Lomas del Cobre. Más cosas. El alcalde participó en la reunión telemática de la Comisión Ejecutiva y del Consejo Municipalista Andaluz de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, un encuentro en el que se aprobaron las cuentas del año 2019, así como la adhesión de la Federación a la futura red de entidades locales para desarrollar los objetivos de la Agenda 2030. Además, se presentó el Plan Provisional de Formación Continua para 2020. El alcalde ha asegurado que su prioridad es y será siempre Algeciras y sus vecinos. Asimismo, ha señalado que se debe trabajar en la misma dirección y defender el municipalismo, pero siempre desde la lealtad y el respeto institucional. El alcalde ha participado también en la jornada telemática de presentación de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, una convocatoria de la Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. La apertura del acto ha estado a cargo de la consejera de Fomento, Manifranca Arazo, a la que se sumó con unas palabras el secretario general de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. Posteriormente, la delegada del Gobierno en Cádiz, Ana Mestre, realizó la introducción de la posterior presentación técnica del anteproyecto que hizo la directora general de Ordenación del Territorio Urbano, Carmen Compagni. Para finalizar, el cierre del acto se hubo a cargo del viceconsejero de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Jaime Reinaud. La Andalucía ha asegurado que desde el Ayuntamiento de Valjecidra siguen trabajando por hacer de la ciudad un lugar más verde, más moderno y sostenible. Asimismo, ha añadido que esa lucha nos exige seguir impulsando objetivos más ambiciosos, pero siempre compaginándolo con la creación de empleo. Hasta este próximo sábado 27 de junio estará abierto el plazo de matriculación para los que quieran acceder al programa de formación en comercio electrónico impulsado por el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio. Se trata de un curso de un máximo de 100 alumnos y de 200 horas de duración en el que se enseñará una formación especializada en comercio electrónico para incluirlo en el negocio o para promover la apertura de nuevos comercios que tengan este formato. El programa se desarrollará entre el 13 de julio y el 11 de septiembre. Según la delegada de Fomento, Montserrat Barroso, el principal objetivo es dotar a los alumnos de una base de conocimiento sobre comercio electrónico a través de un plan de estudio diseñado para pymes y micropymes. Barroso también destacó que a través de este curso se iniciará a los alumnos en la publicidad online a través del diseño, ejecución, seguimiento y control de estrategias. Igualmente, se abordará cómo crear una tienda online y cómo presentar, exponer y analizar diferentes estrategias de marketing digital. El curso está diseñado sobre cuatro formativos independientes, cuyo objetivo es que cualquier alumno adquiere los conocimientos necesarios para abrir un nuevo canal de venta digital. El portavoz del Grupo Municipal de Vox, Antonio Gallardo, defenderá el viernes en el Pleno una moción para que se bonifiquen al máximo legal el impuesto de plusvalías en el caso de fallecimiento. Gallardo informa que lo que propone sobre el llamado de impuesto de plusvalías es su máxima reducción mediante la bonificación de dicho impuesto. La plusvalía es el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana de vengar mediante la oportuna liquidación a nuestro ayuntamiento por parte de los herederos legales en el caso de Mortis Causa. Señala que son muchos los años ya en los que este impuesto en particular ha venido manteniendo importantes desequilibrios en nuestro sistema tributario, en las administraciones locales, aunque en la Alquecieras a lo largo de los últimos años ha venido haciendo un esfuerzo corrector a la baja en este impuesto en concreto. Por ese motivo solicita la bonificación del 95% en este impuesto, siempre en caso de Mortis Causa y con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año y espera obtener el respaldo de los grupos políticos y poder dar respuesta a una demanda muy seria y que preocupa mucho a los ciudadanos algecireños, máxime en el contexto socioeconómico que nos ha tocado vivir. La bandera del orgullo gay ondea ya en las puertas del ayuntamiento después de que este mediodía se haya llevado a cabo la izada de la bandera arcoiris con motivo del Día Internacional por los Derechos de Lesbianas Gays, Bisexuales, Transsexuales e Intersexuales, el colectivo LGTBI. El acto ha comenzado con la izada de la bandera del orgullo gay por parte del alcalde José Ignacio de la Andalucía y de la delegada de Bienestar Social e Igualdad, Paula Conesa. Esta última ha puesto el acento en la necesidad de seguir trabajando para avanzar en la defensa de la igualdad de derechos. Asimismo ha señalado que el Ayuntamiento de Algeciras fue el primero hace nueve años en realizar este tipo de actos en la comarca. Ante todo somos personas, todos somos iguales, no hay que tener discriminación por el sexo ni por otros motivos religiosos, lo que sea, en este caso toca el tema de la igualdad y por supuesto no hay cosa más bonita que respetar al prójimo y ponerse en el lugar de otra persona y pensar cómo te gustaría que te trataran a ti en el caso de estar en el lugar de esa persona. Por otro lado, la Asociación Roja Directa que lucha por los derechos del colectivo LGTBI ha leído un manifiesto en el que han destacado la igualdad entre todas las personas independientemente de su orientación sexual. Asimismo, han anunciado que con motivo de la Semana del Orgullo realizarán actos y talleres. Se van a hacer actos, pero como no se pueden hacer actos, digamos así, a nivel de calle y demás, lo vamos a hacer en forma virtual. Va a haber talleres y demás en Instagram, hay que seguir las páginas de Roja Directa en Instagram, Facebook, Twitter y demás y ahí voy a poder encontrar muchas cosas que se van a hacer. Lecturas de poesía, talleres varios y muchas cositas que hay por ahí preparadas. Por último, han pedido aportaciones de las distintas administraciones para seguir llevando a cabo su labor. Entre las reclamaciones piden tener una sede donde poder atender a todas las personas que soliciten sus servicios. El alcalde ha agradecido a los ciudadanos la responsabilidad y sensatez mostrada anoche tras la suspensión de la celebración de la noche de San Juan para el Andaluce, los algecireños respetaron la prohibición de acudir a las playas ante el riesgo sanitario que aún existe y demostraron así que la prevención es una de las mejores medidas a seguir para luchar contra la propagación del coronavirus. Destaca que las playas de la ciudad registraron ayer una normalidad total y absoluta sin incidentes de ningún tipo, como pudo comprobar la policía local que estuvo en las playas para controlar que se cumpliera el bando municipal que establecía la suspensión de esta tradicional celebración. El jurado del concurso de escaparates y balcones convocado con motivo de la feria real que no ha podido celebrarse ya está valorando los trabajos a pesar de que la fiesta grande de Algeciras se haya suspendido a consecuencia de la emergencia sanitaria, si quiere así recordar el ayuntamiento en parte la esencia de estos días. Así, 10 establecimientos comerciales optan a los premios que se han fijado para el concurso de escaparates después de que se hayan hornado sus locales con elementos relacionados con la semana grande algecireña. Por su parte, 11 familias participan en el concurso de encadenamiento de balcones repartidas por distintos puntos de la ciudad, dándose las circunstancias de que una de las inscripciones ha llegado desde Valencia. Cada uno de los concursos cuenta con un primer premio dotado con 500 euros y diploma, 300 euros y diploma conmemorativo para el segundo y un tercer premio consistente también en diploma y 100 euros. La Delegación Municipal de Educación ha anunciado la celebración de una nueva sesión del taller gratuito online de programación de videojuegos, debido al gran éxito que tuvo la sesión anterior. Se quedaron fuera muchos interesados en participar, más de 200. La Delegada de Educación Laura Ruiz ha explicado que el taller será el viernes de 5 a 6 de la tarde para niños de entre 9 y 12 años. Todos los que deseen participar tendrán que acceder a través de la plataforma Google Meet, inscribiéndose previamente. La Delegada ha animado a todos los niños de Alqueciras a participar y recordó que entre todos ellos se va a sortear un kit maker de robótica educativa, por cortesía de la empresa Evotics. Agradeció a la empresa su colaboración en este tipo de actividades que incentivan a los jóvenes y les crean inquietudes, no solo les aporta una actividad lúdica, sino que los forma de cara a quien un futuro esté interesado en dedicarse profesionalmente a esta rama de la robótica. Casi dos toneladas de solidaridad ha ofrecido Algeciras a las familias en situación más vulnerable. Es el resultado, hasta el momento, de la contribución ciudadana en las cinco colectas de alimentos no perecederos realizada por la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios del Campo de Gibraltar. Desde que comenzará el confinamiento, un colectivo que se ha volcado con las familias que peor paradas han salido en esta crisis sociosanitaria ocasionada por la pandemia de la COVID-19. Hoy la Hermandad ha realizado la sexta y última recogida con la que esperan alcanzar las dos toneladas y media de alimentos. La solidaridad tiene un nombre aquí en esta ciudad que se llama Algecireños y Algecireñas. ¿Por qué digo esto? Pues porque en pleno estado de pandemia, en pleno estado de confinamiento, los algecireños y las algecireñas han seguido siendo solidarios, hasta el punto de que los numerosos colectivos y asociaciones de esta ciudad que se han volcado para recoger alimentos no perecederos e incluso dinero que luego han convertido en alimentos, han conseguido ese objetivo. Todo ello para ayudar a las familias que peor lo están pasando durante el confinamiento y ahora que aún seguimos en pandemia y que hay muchas familias que les ha afectado en su economía doméstica. El 16 de abril, en pleno confinamiento, la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios del Campo de Giro Altar inició su labor humanitaria de recogida de alimentos no perecederos destinada a las familias que peor lo están pasando durante y tras el estado de alarma originado por la crisis sanitaria y de la importante repercusión en la economía doméstica. Sí, llegó la pandemia y entonces en conversaciones con el padre Sergio de la parroquia, de Caritas Parroquial, nos dijo que había aumentado el número de familias que estaban solicitando ese tipo de ayudas y claro, ellos ya no daban abasto, entonces digo, bueno, pues voy a proponérselo allí a la hermandad, a los socios y si están de acuerdo tiramos para adelante y empezamos con una serie. Nosotros en principio queríamos hacer una o dos recogidas, pero viendo que esto se alargaba en el tiempo, al final hemos llegado a la sexta recogida en estos tres meses. En aquella primera ocasión y solo durante la mañana recogieron un total de 150 kilos de comida y 60 de agua, que entregaron a Caritas, de la parroquia de la Santísima Trinidad, en el barrio de San José Artesano. Fue distribuida entre quienes habían solicitado la ayuda, una situación crítica, pero que gracias a la caridad de los algecireños pudieron atender hasta 90 familias en el barrio algecireño. Estamos muy agradecidos por esta labor de colaborar con Caritas, en Caritas nos hemos visto desbordados, porque hay familias que jamás hubiéramos imaginado que hubiesen tenido que venir a pedir alimento a Caritas, porque eran personas que estaban trabajando el hombre y la mujer y de repente se han visto en el paro, en un ERTE, en situaciones, personas que incluso alguna vez nos han ayudado, han venido a pedir ayuda. Y esto ha sido una situación que es preocupante, pero que gracias a Dios la generosidad y la solidaridad de la hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios y de otros particulares y de otras empresas también del campo de Gibraltar, pues la verdad que nos han ayudado a poder hacer frente a esta situación. En la segunda recogida se alcanzaron 350 kilos de comida, así hasta la quinta, cuyo total, hasta ahora, suman cerca de dos toneladas de alimentos. En esta sexta y última recolecta esperan llegar a las dos toneladas y media. En todas las colectas se han volcado asociaciones, empresas y vecinos de otros puntos de Algeciras. En estos momentos en los que España lo está pasando mal, sí tengo amigos y vecinos que lo están pasando muy mal. Y entonces, pues todo lo que podamos hacer para ellos, pues bienvenido sea. Desde la hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios del campo de Gibraltar, ubicado en el barrio de San José Artesano de Algeciras, expresan su agradecimiento a todos los ciudadanos cuya solidaridad ha quedado patente en la gran cantidad de alimentos recabados. Estamos súper contentos y súper agradecidos a toda la población del campo de Gibraltar porque nos vienen desde todas partes. Hoy empezamos a las once y media a recoger alimentos y a las pruebas me remito, llevamos ya cerca de 200 kilos recogidos y todavía no hemos empezado. Pero con que lleguemos a 500 kilos hoy me daría con un canto los dientes, pero todo lo que supere esa cantidad será bien recibido, porque hay muchas familias necesitadas que ha hecho que esta pandemia mucha clase media haya tenido que recurrir a todo tipo de actos para poder recoger alimentos para su familia. Anualmente, la hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios realiza recolectas destinadas a compañeros exlegionarios sin recursos. Una labor que, como reza en el credo del colectivo, no se abandona jamás a un hombre y que tienen a bien cumplir al pie de la letra, en beneficio de todas las personas que lo necesitan. Y en deportes, el Algeciras Club de Fútbol continúa confeccionando su plantilla de cara a la próxima temporada. Tras la marcha casi segura de Karim y la más que probable de Javi Jiménez llega al refuerzo de Il Copino, media punta con alta experiencia en segunda B y la división de plata del fútbol nacional. El media punta vigues Jelco Pino Internacional en categorías inferiores con la selección española y con experiencia en segunda A y segunda B se incorpora a las filas del Algeciras Club de Fútbol. El jugador de 23 años, cuyo último equipo fue el Atlético Baleares, pasó previamente por el Club Deportivo Lugo y la cultural Leonesa en ambos, militando en la división de plata del fútbol español, contando con 18 partidos en esta categoría. Jelco también ha formado parte de importantes equipos de la segunda B, como la Ponferradina, tras salir de la cantera del Celta, con cuyo filial debutó como futbolista superando los 60 partidos en el fútbol de bronce. Calidad, desborde y creatividad para los tres cuartos de ataque del equipo del nuevo mirador. Mientras tanto, aún queda por confirmar por el Club la marcha de Karim, que ya se ha despedido por las redes sociales, y la más que probable marcha del cancerbero Javi Jiménez. Por tanto, Jesús Romero se quedará sin competencia bajo palos en la entidad de la amenaza. Mientras tanto, el Algeciras sigue a la espera de conocer qué partidos del playoff de ascenso a la segunda división se disputarán en el nuevo mirador. Como saben, podrá haber un total de 1.500 personas como público presencial y serán retransmitidos por las plataformas ya contratadas desde principio de temporada. Recordarán que la Federación eligió hace unas semanas el nuevo mirador como una de las sedes de estos playoff, tras la visita de una delegación y su posterior visto bueno. Las entradas tendrán un precio general de 10 euros por asistente, siendo entrada única establecida por la Federación para todas las sedes. Con el deporte nos marchamos. Gracias por su compañía. Un día más regresamos con más noticias en próximas ediciones. Adiós.